Ya muchachos, vamos a empezar ya, hola, viene, viene Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Este silencio original, más pues Un de 15 con el ritmo original, no Muévete, muévete, canta el ritmo que es lo para que originate Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero No soy el mero, mero, cuña, pero sincero Sincero billete, pero con corazón de acero Cuando el ritmo tú hiciste pa' mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo, mira Con el ritmo y el sonido, mira Por eso yo sigo y digo, mira Para que te sientas y comina Yo sé, sé, que a mi lado Tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No duermes a sonreír ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Ese es el sonido del barrio para el barrio Cumbia aquí y el gas y de eso que se canta para vivir Esta linda melodía que es toda una fantasía Para llenar de alegría todo y tipo el corazón Cuando cantame este music man Más la piel del Mr. King del Microsoft No tengo dinero pero grande el corazón Con dinero baila el perro pero baila más y mejor Con mi canción ¿Qué pasa con dinero? Sale muy barato Si no tengo dinero, ojalá lo tengas No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Muchas gracias, muchas gracias Pero no, 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 no tengo dinero Pero grande corazón Bye Bye Gracias por ver el video.